0 1 6 5 8 6 6 0 1 y les esperamos en el dorado ballroom Compadre, bienvenido al programa Fiesta Silver Bullet Pues créanme lo que es un placer venir a su programa Y por qué había durado tanto tiempo sin invitarme Bueno, pues es que apenas tengo como un mes de estar en el programa Un mes que empezó el programa Bueno, pues me da gusto, aunque muchas de las novedades no son de las más recientes que he traído al programa esta noche Pero una de las más últimas, que apenas grabamos hace unos 4, 5, 6 meses para atrás Como Walk Through This World With Me, Never Let Me Go Pero las demás están un poquito más antiguitas, pero como quiera gusta al público todavía Padre, yo quisiera que me platicaras, tocante de... ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo empezaste? ¿Qué tantos años tienes en la música? No se ponga personal Bueno, en la música ya llevamos... No, a mí me da mucho gusto que estás aquí porque yo... Compadre, somos compadres, pero no de menterita... De pila De pila El triadio Y su esposa, bueno, en paz descanse, Dora Me voltizaron a mi niño, al primero El primero, ¿verdad? Rudy T. González Jr. Ah, precisamente ahorita está en su tercer año Un saludo, ¿verdad? Un saludo Saludo para Rudy T. Jr. Que ahorita está en su tercer año a NNM Él es un eggy ¡Qué tal! Salió eggy Ya que el padrino no pudo, pues que vaya la hija, ¿verdad? Que vayan y lo estudien por los libros, sino como nosotros en la calle Yo nomás a Lochi me corrieron, vámonos Fíjate que yo fue el día recess, vía a mí Compadre, dígame Dígame, compadre, te acuerdas a las... ¿Se acuerda cuando andamos en las giras, compadre? ¡Ah, no! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Sabíamos cuando llegábamos, pero no sabíamos cuando nos íbamos de ahí Correcto Unos porazos bárbaros Yo, compadre, nunca te había dado las gracias Bueno, te las había dado las gracias acá, entre usted y yo, pero al público ¿Antre al público no creía las gracias? Sí, por la razón de que yo fui para California, fui para Arizona Fue para Nuevo México, para Illinois, Wisconsin ¡Pantícanos de Phoenix! ¡Pantícanos de Phoenix! ¡Pantícanos de Phoenix! De Phoenix también, Phoenix también Porque el compadre, el compadre me llamó de allá Y por él fui para esos estados yo Y te agradezco, compadre Bueno el corazón, bueno pues siquiera porque el músico es uno con otro, pero usted y yo bueno yo recuerdo también bueno nos dábamos la manita uno al otro pero recuerdo cuando llegué a a Chicago, fue por medio de Manuel Guerra también, él me recomendó con los hermanos Zúñiga, entonces me dijo déjate venir para acá y mira que estos muchachos pagan bien y todo, así nos íbamos recomendando a los otros pero tú me llamaste para la casa pues fuimos la primera orquesta de oro de San Antonio que llegamos a Calderón en Calderón había líneas hasta el domingo bueno era para el menudo pero como que era el menudo lo estaba haciendo yo no se me quita no me gusta andar travesiando quisiera mandarle un saludo a mi madrecita Rita González bueno mi papá ya padeció hace dos años precisamente hoy el 22 en paz descanse mi daddy pero a mi mamacita y a mi hermana Antonia González que son los que me cuidan ahora también para mi abuelita también que tiene 95 años se llama Dorita Curbiel sí ella se queda a ver el programa hasta que se termina que aguante Manu ahora hablando en serio ahora compadre que está usted en el programa con más ganas sí porque sí yo me acuerdo de ella quiere ver le mando un besito para Dorita seguro que sí compadre que grabaciones tienes ahorita bueno que planes tienes para ahorita bueno ya empezamos desde tenía tiempo que no me inspiraba a escribir canciones y ahora hace algunos dos meses pasados me inspiré a comenzar a componer mis canciones y con la ayuda de Marvin Palacios que es gran compositor también guitarrista, cantante y ahora ya tiene su grupo pero un tiempo pasó muchos de sus años conmigo en mi orquesta con la ayuda de Marvin Palacios de Co-Writer yo empiezo la idea y las canciones y entonces entre los dos con las dos ideas con dos cabezas pues se hace una canción muy bonita y ya tenemos pendientes unas grabaciones pues ya las composiciones ya están listas más falta grabar hacer los arreglos y grabar quizás en algunos 30 días que bueno compadre porque te miras muy bien y todo lo que tienes que hacer es grabar y grabar porque pues el público quiere quiero ir más grabaciones nuevas como yo apenas saqué un LP y ya tenía muchos años sí ya tenías muchas años que no grababa así es que un LP con la compañía Colores y y gracias a Dios y al público que fue un bueno pues se está huyendo se está huyendo se está tocando bastante el LP tiene diferentes canciones están pegando en diferentes pueblos eso eso es lo que sé y la cosa de la distribución la promoción ahí es donde comenzan los tenerle al público al público tenerle este nuevo algo nuevo así no se olviden de nosotros le quería decir una cosa compadre que todos los músicos se hacen viejos y usted no no pues nosotros somos los Dick Clark mexicanos ok compadre lo vas a cantar antes de que nos olvide ok un saludo a Chris Sandoval que se encuentra con nosotros con el público un gran compositor cantante arreglista y tuvo su orquesta de más de tres elementos correcto y Chris y yo los conocemos por 25 años cuando íbamos y tocábamos y ahora arreglí aquí en San Antonio y sabe que aquí lo vamos a tener también en el show en poco tiempo seguro que sí seguro que sí gran amigo de nosotros seguro que sí en la música compadre este creo que se nos va a me voy a preparar para cantar y quiero que cantes una no una unas tres cuatro cinco no le hace las que guste bueno váyase por la casa yo le hablo cuando acabe me da mucho gusto el gusto para mí ya sabes que cuando gustes aquí es tu casa cada vez que tenga una nueva grabación aquí le voy a alinear a su programa and you just sit back and open up a course and relax thank you Gracias. 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 La bala de plata. A gozar con la bala de plata. Cooler light. Two out of three, you go to Tobers. Two out of three, I go to Tobers. That's what I said. Yeah, Tobers got a special suitcase. Coors, Coors Light for $889. Six packs of Coors are $269. Be sure you're listening to some kind of publicity stunt. At Tobers, we don't mess around. Business is business. Ha. Your dog's grooming shop. 10716 Karen Bottle Road Is owned and operated by Junior Salazar. Services include flea-esc Tilpping, nail clipping and fluff drying. No tranquilizers. Your dog's grooming shop. 107-16, Perrin-Bital Road, un bloc north of the main post office. Call 653-4008. That's 653-4008 for appointment. Blasido Salazar Jr., statewide first place winner and first runner-up in national competition. That's my boy. Del Bravo Record Shop 554 All Highway 90 West, donde encuentra los más nuevos LPs y cassettes. La informa que acaban de recibir el nuevo LP y cassette de Liberty Band de Bobby Esquivel con su cantante Jesse Gonzalez. Le esperamos mañana a primera hora en Del Bravo Record Shop para el nuevo LP de Liberty Band, Del Bravo Record Shop 554 All Highway 90 West y dígales, vi su anuncio en el programa de La Bala de Plata. Amigos, les habla Gilbert Rodríguez de los Blue Notes para invitarlos a mi restaurante. Aquí los tratamos como en su casa. La comida está sabrosa como en su casa. Gilbert's Restaurant, Highway 90 West, Loop 410 Exit, Behind the Texico. En Gilbert's, la comida está tan buena y sabrosa que hasta yo la como. Gilbert's. Yo les pido licencia para cantarle a mi amor. Bueno, pues continuamos con el programa. Tenemos a Mr. Showman, Rudy T. Gonzalez. Just let me hold you tonight. Forget about tomorrow. My darling, won't you hold me tight And never let me go. No tears, no sorrow. Dry your eyes. Cling to me till tomorrow night And never let me go. A million times or more A million times or more You said we'd never part But lately I find you're a stranger Here in my heart Give me the ride In summer or in springtime To tell the world that you are mine And never let me go Don't ever let me go Don't ever let me go Darling, me siento solo y triste Desde que tú te fuiste Has ido de llorar Oh, oh, darling Te encuentras hoy muy lejos Extraño yo tus besos Regresa pronto a mí Hoy por la noche Te escribiré una carta Y va a decir Y va a decir Dale Y va a decir Si esto las noches frías Recuerda que hoy día Que gozamos nuestro amor Oh, 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 dale Me encuentro aquí llorando Solito aquí pensando Regresa pronto a mí No. Oh, oh, dale, te quiero más que nunca, y si eres tan contigo, regresa pronto a ti. Dale, me siento solo y triste, sé que tú te fuiste, así doy llorar, hasta las noches llorando por tu amor. Dale, te encuentras hoy muy lejos, extraño yo tus besos, regresa pronto a mí, me necesito aquí a mi lado, vida mía. Dale, listen to me, dale, I'm really, pretty lonesome, so long so I can cry, I'm gonna call you on the phone, I'm gonna call you on the phone, but I don't have a dime, I even lost another honey child here. Dale, listen to me, mama, you're so far behind, you're so far behind me, your mother's gonna find, your mother's gonna find me, coming down the line. No más con oír tu voz, yo me conformo, no más con oír tu voz, yo soy feliz. No más con tocar tu piel, todo es divino. No hay nada que nos separe, si aquí estás tú, por eso te puso Dios en mi camino, tú siempre le fuiste fiel a mi corazón. No hay nada que nos separe, si aquí estás tú, por eso te puso Dios en mi camino, tú siempre le fuiste fiel a mi corazón. No más con oír tu voz, yo me conformo, no más con oír tu voz, yo soy feliz. No más con oír tu voz, yo soy feliz. No más con oír tu voz, yo soy feliz. No más con tocar tu piel, todo es divino. No más con oír tu voz, yo soy feliz. No hay nada que nos separe, si aquí estás tú, tú, te puso tu. En mi camino, tú siempre le fuiste fiel a mi corazón, no más con oír tu voz, no más con tocar tu piel, no más con oír tu voz, viva mía, no más con tocar tu piel, no más con oír tu voz, no más con tocar tu piel, viva mía, no más con oír tu voz, 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 Gracias por ver el video.